En este vídeo voy a explicar cómo resolver la siguiente operación combinada. Decir que parece sencilla, pero muchos vayan a la hora de hacerla. En primer lugar, vamos a tener en cuenta la jerarquía u orden a la hora de realizar operaciones combinadas. Primeramente, vamos a resolver la operación que hay dentro del paréntesis. 6 menos 9. El 6 es como si llevase aquí un signo positivo. Mirad, debo 9, por ejemplo, euros, dólares, pesos, etc. Y pago 6, sigo debiendo negativo 3. Menos 3. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir entre paréntesis. Ahora vamos a bajar 5 menos 4. 5 menos 4. Mirad, el siguiente paso sería resolver la multiplicación. ¿Por qué? Porque serían paréntesis, multiplicaciones y divisiones y sumas y rectas. Os tenéis que saber la regla de signos, la cual dice que si multiplicamos o dividimos signos iguales, el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, más por más es igual a más, menos por menos es igual a más. Y por el contrario, si multiplicamos o dividimos signos diferentes, el resultado es negativo. Más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. Pues bien, mirad, el menos 4 está multiplicando a menos 3. Menos por menos es igual a más. Y 4 por 3, 12, con lo cual sería más 12. Voy a hacer aquí como una flechita para que lo veáis bien. ¿De acuerdo? Mirad, más 12, positivo. Y bajamos el 5. Ahora sumamos 5 más 12. Y 5 más 12 es igual a 17 o más 17. Normalmente, si es positivo, no se suele poner. Sin embargo, si el resultado fuera negativo, sí habría que ponerlo. Y hemos terminado. ¿De acuerdo? Como os he dicho al principio, es muy sencillo de realizar, pero en muchas ocasiones os equivocáis. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribidlo en Google o YouTube, seguido de las palabras Podemos Aprobar. Por ejemplo, operaciones combinadas Podemos Aprobar, porcentajes Podemos Aprobar, división de polinomios Podemos Aprobar, raíz cuadrada Podemos Aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras Podemos Aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.